Alrededor de 60 colegios de la capital se presentaron con tazas folclóricas en el concurso llamado Tercer Pazacalle Lima Milenaria Ciudad de Culturas, efectuado en Lima Centro, eso con el fin de promover la participación estudiantil. Los colegiales se mostraron contentos por este evento ya que ayudará a los adolescentes a conocer más al Perú y su diversidad cultural. Está bien porque ya que como hay chicos adolescentes que se están perdiendo y esta sería una forma de distracción para ellos y que se pueda darse cuenta que el mundo de la partición es algo que nos hace daño y que mejor algo sano, dedicarnos a esto. Como nosotros en Perú somos un Perú multicultural, es incentiva a la gente peruana a que nosotros tengamos también más interés por todo lo que es, o sea, todo nuestro folclor, nuestra danza, la belleza de los vestuarios, o sea, todo, para nosotros está súper bien todo esto. ¿Te gustaría que también haya un cuarto año de participación de concursos? Por supuesto, o sea, que a todos los años se ve algo nuevo, algo distinto, nuevas ganas, nueva energía, entonces, no, a mí me gustaría que haya todos los años y que nunca se acabe, la verdad. Este evento fue organizado por la Municipalidad de Lima a pocos días de fiestas patrias, donde también estuvo presente el alcalde de Carabahillo, Rafael Álvarez. ¿Quién se pasa a tomar parte de la condición de la UGEL 4 de Lima Norte? Demostraron lo mejor de su preparación con bailes típicos, conquistando al público asistente. Fueron centenares de personas quienes apoyaron con calurosos aplausos a las diversas bandas de colegios que desfilaban por la tribuna de honor. Los niños especiales fueron los más elogiados por su participación.